Sean bienvenidos a mi canal, Suerte y Dinero. En este video les enseñaré el secreto del pan. Viene siendo un gran secreto, desde tiempos de la antigüedad media, para atraer la prosperidad, la fortuna, y para que la abundancia no te falte un hogar ni la alimentación. Este secreto se lo utiliza mucho en mi país, que se da de generación en generación, de los abuelos a los hijos y a los nietos, y así va pasando. ¿Cuál vendría a ser ese gran secreto? Se trata de regalar pan a otras personas, ya sea que tú lo hayas hecho en tu casa o lo hayas comprado. Algunas personas también acostumbran a regalar alimentos o platos de comidas, como un locro, bife, pollo, fideo con arroz, o el alimento que tengas disponible en tu casa. Lo puedes dar a esa persona sin importar la cantidad. Algunas personas dicen que no tienen condiciones de regalar nada, ya que apenas les alcanza la comida, que no tienen nada para dar. La cantidad no importa, puede ser una porción de acuerdo a tus ajustes alimenticios, una porción. Un plato es suficiente, dependiendo claro de que si la persona tiene una mejor solvencia económica, puede dar más, no habrá ningún problema o inconveniente. Tú encárgate de dar de acuerdo a tus posibilidades económicas hacia los demás. Esto va a hacer que se te multiplique, esto se lo hace normalmente en mi país. Algunas personas hacen panes y se los regalan a sus vecinos, y estas personas que los dan de todo corazón el pan o alimentos que regalan a los demás, se les multiplicará en bendiciones y les va muy bien en la vida. A los donadores nunca les va a faltar un hogar, la alimentación, vestidos, ni preocupaciones. Esto es lo que se suele decir, y es por eso que muchas personas de mi país lo hacen. Este secreto o ritual se los recomiendo para que se animen a hacerlo, no importa en qué país te encuentres, tú da lo que puedas dar, y así te vas a dar cuenta cómo se te multiplicarán las bendiciones. Verás, como nunca te va a faltar nada en esta vida para que puedas salir adelante. Este secreto del pan incluso está escrito en la Biblia. Mis amigos, es por eso que muchas personas lo hacen. Si tú eres un lector de la Biblia, en un párrafo dice que Jesús partió el pan, y lo compartió con sus discipulados, con sus apóstoles, con sus hermanos, o sea, con las demás personas. Esto es señal de compartir toda la abundancia y la prosperidad. Claro que en la religión tiene ya otro significado, pero en fin, se trata de dar, de compartir con tus hermanos y con tus semejantes. Algunas personas se preguntarán en cuanto a la cantidad que deben dar. Eso está de acuerdo a tus posibilidades económicas. Puede ser un plato entero, lleno, o una porción de comida, no importa la cantidad. Otras preguntas que se suelen hacer es, ¿cada qué tiempo tienen que dar pan o alimentos? Puede ser una vez a la semana, cada dos semanas, o una vez al mes. Eso dependerá de cómo tú lo quieras hacer. Lo más importante es que regales y apoyes a los demás, con el solo hecho de compartir te traerá abundancia. En cuanto al día que lo puedes hacer, pues no hay ningún día en específico, ni horario, no hay nada de eso. Con que tú lo hagas de todo corazón, para ayudar a las personas, eso es lo importante, para que siempre tengas muchas bendiciones. También te podrás preguntar, ¿y a quién se lo tengo que dar? Se lo darás a aquellas personas que tú sabes que no la están pasando bien, como por ejemplo, aquel vecino con muchos hijos y vivienda precaria, o que está sin empleo, que por motivos de la vida está sin trabajo, o por su edad avanzada, o que tú veas que su situación es dramática. Esas personas que ya son muy ancianos y que están como abandonados, puede ser a las personas en situación de calle, a los niños pobres, en fin, a aquella persona que tú veas conveniente lo puedes hacer. En eso no hay ningún problema. Eso sí, es muy importante el alimento, tiene que estar en buen estado, que esté en buenas condiciones, cosa que si tú mismo te lo puedes comer sin dificultad. No se puede dar alimentos en malas condiciones o vencidos, eso estaría pésimo de tu parte si fuera así. No den alimentos malos, cosas que quizás ni ustedes lo comerían, eso es muy importante a tomar en cuenta para que puedas recibir tus bendiciones. Tienes que dar alimentos de calidad, haciéndolo con mucho gusto y amor hacia el prójimo. Muy bien mis amigos, ese es el secreto para que la prosperidad y riqueza no falte en tu hogar. Me gustaría saber si ya sabías de este secreto o hayas oído hablar acerca de él. Me lo puedes escribir en los comentarios.